Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanny Pérez, soy líder de la marca Yves Rocher. Comienzo en Yves Rocher hace 10 años por cuestiones de salud a sugerencia de mi dermatólogo que me recomendó un producto para mi piel. Yo soy dermatética crónica y de ahí a la fecha consumo los productos pero también alguien invitó al negocio y pues cuando me platicó de lo que se podía ganar y de cómo se podía ganar aquí estoy. Las estrategias que utilizo para dar a conocer la marca en estos tiempos de ahora son las redes sociales que nos dan la oportunidad de poder comunicarnos a toda la república mexicana y estrechar esos lazos de amistad con las personas que nos contactan. Trabajar con las redes sociales como si fuera lo más normal del mundo, la verdad, pero si tienes miedo a hacerlo yo te invito a hacerlo, si yo puedo tú puedes, o sea, si yo pude tú puedes. Realmente es una situación de perder el miedo. Las redes sociales no te van a comer, al contrario, te van a dar de comer. Las redes sociales te van a ayudar y tú te vas a ayudar con las redes sociales así que pierde el miedo, eso es fácil. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que soy parte de Yves Rocher? Me siento más plena, me siento más segura, me siento empoderada, me siento satisfecha, me siento contenta, me siento feliz.